Música Sopla el viento frente a mi y me llena el alma Otra fría mañana se va atado a la piel Tu recuerdo en mi ayer Todo se derrumba, no hay color en mí Todo está lejano si no estás aquí En mis sueños te besé Mi noche te despedí Y en mil lágrimas lloré En tus ojos me miré Mi beso te despedí Y en mil lágrimas lloré Música In the mix Cómo duele recordar Y acondiar tu cara Cómo me haces falta Tu silencio me hace mal Gota a gota me va a matar Déjame volver a ser lo que antes fui Déjame intentarlo si es que te perdí En mis sueños te despedí En mis sueños te despedí Mi noche te despedí Y en mil lágrimas lloré En tus ojos me miré Y en mil lágrimas lloré Y en mil lágrimas lloré Y en mil lágrimas lloré En mis sueños te despedí En mil lágrimas lloré